19 de noviembre del 2015, entrevista con la compañera Blanquita Zárate Hernández. Blanquita, ¿nos puedes comentar tus recuerdos de qué eventos de la lucha del PRD, que ahora tratamos de recapitular a 25 años, en tu memoria han quedado más marcados durante tu participación de todos estos años? ¿Nos quieres comentar? Quiero comentar que la lucha desnudada de nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, ha dejado huellas marcadas en el corazón y en el ánimo de muchísimos compañeros que con el sueño de cambiar, transformar a este país, nos vimos en la necesidad de salir a las calles y estar en una lucha electoral constante porque creemos en la vía pacífica y consideramos que es la única forma de verdaderamente llevar a nuestro pueblo a un mejor nivel de vida. La transformación de los pueblos debe hacerse así, con convencimiento, con una visión razonada de cuál es nuestro devenir y a dónde tenemos que dirigir esos pasos seguros. El PRD surgió de aquel ímpetu que a raíz del robo artero que le cometieron al ingeniero Cárdenas en 1988, siguió latente y al no permitir ese atropello, nos mantuvimos con el anhelo de que esa lucha diera un resultado. Y así fue como en 1989 surge ese PRD. Yo recuerdo que en ese 1988 fui representante de un partido político en la casilla de la Comisión Federal de Electricidad en la Colonia Industrial. Era mi primera participación en la política y realmente habíamos vivido toda la lucha desde 1986 y teníamos la convicción de que los resultados iban a ser favorables para el ingeniero Cárdenas. Así que al estar en la casilla recuerdo perfectamente que llegó una persona de edad avanzada, una mujer de reboso, humilde y dijo quiero votar, pero nunca he votado. Y los demás compañeros que tenían cargo, a mí me habían nombrado siendo representante del partido, pues en ese momento lo permitían que yo ocupara el cargo de secretario de secretario en la casilla porque vieron que mi letra era clara y podía estar elaborando las actas para apoyarlos. No había llegado el secretario y bajo esas razones les pedí permiso a los compañeros que me autorizaran, me dijeran si había forma de explicarle a la señora o que haya partido consideraba votar. Y ella dijo quiero votar por el ingeniero Cárdenas. Nunca he votado y no sé por quién de los que están aquí puedo hacerlo como emblemas. Ella desconocía. Entonces volteé a ver a los compañeros y me hicieron la indicación de que yo les señalara en cuál opción podía ella votar. Fue lo único que hice para que ella se fuera tranquila sabiendo que había depositado el voto a favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y todos esos recuerdos, esas vivencias de ese pueblo volcado a depositar el voto para un cambio pacífico que diera a nuestro país esa latente esperanza de seguir por el buen camino, del desarrollo, el bienestar para todos. Puedes, Blanquita, comentarnos de tantas historias de lucha que hubo. Hay unas donde yo recuerdo que particularmente tú participaste. Nos puedes comentar cómo viviste el ayuno de más de una semana en el 92 como una acción de resistencia, de inconformidad y de exigencia de respeto al voto a la candidatura de Cristóbal Arias Solís a la gobernatura. Sí, esas fechas fueron trascendentales para todo nuestro estado. Se despoja de un resultado que a todas luces era favorable para nuestro partido. En 1992 ya estábamos como un instituto político, partido de la Revolución Democrática. Y la invitación de la compañera Connie, que me localizó y me dijo, vamos a tener un grupo de mujeres que van a participar en algunas acciones, ¿te puedes incorporar algunas? Le dije, sí, dime a qué acciones es a las que podría yo incorporarme. Y dijo, se tiene contemplado un ayuno. Dije, ponme ahí, anótame ahí, porque es necesario que las mujeres demos muestra de que no merecemos que el pueblo de Michoacán se le despoje de esa forma, de un resultado favorable que se dio en las urnas. Y bajo esas circunstancias, en esa fecha se nos hizo la invitación para que también participáramos, tanto en la marcha, que iba a salir de frente a la catedral, como en la misa, una misa que se nos dio a todas las personas que iban a hacer esa caminata desde todos los puntos del estado de Michoacán, se concentraron aquí en Morelia para poder hacer esa salida a la Ciudad de México. Y después de misa salimos a la marcha, pero como yo ya estaba contemplada en la participación del ayuno, los pude acompañar hasta Indaparapeo y así poder regresarme y empezar el ayuno desde ese día. Entonces, fue una situación bastante tensa, mucho muy difícil, porque había un desasosiejo completo, no había ninguna seguridad para nadie. Y la participación nuestra pues daba una muestra de seguridad, sobre todo en lo que pretendíamos y deseábamos llevar a cabo. ¿Cómo fueron los días y noches estando ahí en el, qué hacían en el ayuno, ahí en la plaza del Generalísimo Morelos? Llevamos a cabo acciones muy temprano. Algunas nos levantábamos. Como no era prácticamente nuestra única forma de alimentarnos era el líquido, pues yo les pedía, porque ya estaba cansada de estar tomando agua natural, agua sola, que me llevaran un limón, cuando menos para estarle poniendo sabor al agua. Y en ocasiones llegaba alguien, nos dejaba alguna botellita de miel, porque nos decían, esto las puede estar nutriendo, tomen miel. Y entonces yo lo que hacía era diluir la miel, limón, y estar ingiriendo ese líquido vital para nosotros. Y las actividades tempraneras pues era, pues recoger el tendido, porque pues realmente tendíamos sobre la tarima, se acondicionó una especie de cabaña transparente, era un plástico pues que daba oportunidad de ver un poco para afuera. Entonces prácticamente estábamos como en una pecera y recogíamos nuestro tendido, que era levantar las cobijas o los ponchos que llevábamos ahí para cubrirnos. Si había forma, se había conseguido que se nos diera oportunidad de estar saliendo a hacer de alguna necesidad al baño y se nos daba la oportunidad ahí en el Hotel Morelos. Eso fue un gesto noble de quien lo haya hecho. Básicamente fue un periodo, unos días bastante pues peculiares, porque no nos habíamos visto nunca en una situación de riesgo, de inseguridad, porque en ocasiones escuchábamos a cierta distancia como disparos o que había ambulancias que a veces pasaban. No sabemos si con el fin de amedretarnos y que pues desistiéramos quizás de nuestro propósito, pero nos mantuvimos, estuvimos en ese empeño de rescatar para el pueblo de Michoacán la democracia, que siempre ha sido una exigencia y lo seguirá haciendo a pesar de los gobiernos opresores. Blanquita, como mujer, como activista del PRD, ¿cómo valoras a 25 años el tema de la participación de la mujer? Se habla mucho ahora de la paridad de género, la perspectiva de género. ¿Cómo es tu balance? ¿El PRD sí respeta, sí promueve, si le da un trato adecuado a la participación de sus militantes mujeres? En el ánimo personal hay inconformidad en el comportamiento de las estructuras partidarias que muchas veces no permiten que la mujer demuestres de inteligencia y de desear esos cambios que nuestro país exige. El PRD no se queda la saga en esta cuestión y muchas veces a mí se me ha impedido la participación. ¿Qué más puedo decir de tantas más compañeras que se han visto orilladas a claudicar y dejar de lado ya su participación? Bajo ese esquema, yo les pido a los compañeros que den muestra de humanismo, de sentido humano, porque uno también como ser humano y más como mujeres llevamos a cabo tareas impensables que es más a muchos que se dicen varones u hombres son incapaces de llevar a cabo y nosotros, las mujeres hacemos a un lado todas las restricciones y todas las circunstancias que muchas veces hacen mella en nuestro ánimo pero no nos destruyen seguimos adelante a pesar de los pesares eso es con lo que podría responder un poco, María.